Música Me gusta salir con mis amigos, jugar al voley, todo tipo de música El cine, las series, leer el fútbol europeo Me gusta jugar al fútbol, ver la NBA, ver a bocas Me gusta escuchar música, ver películas, comer pizza Pasear con mi novia Me gusta tocar la guitarra, el fútbol, rock nacional Salir a caminar y a correr y el otoño No me gusta la gente cargosa, que piensa que todo es joda No me gusta la cumbia, no me gusta que griten No me gusta el golf, la polenta, el pescado Los profes malos, la gente amarga, la cerveza No me gusta la gente que fuma, no me gusta la bola y no me gustan los gatos No me gusta despertarme temprano, estudiar el verano River Me gusta la música, me gusta Messi, me gusta todo lo que es dulce Leer el diario, comer el asado y a Mendoza Me gusta comer, me gusta estar con mis amigos, me gusta estar en la burga Me gustan los animales, me gusta dibujar, me gusta ir a la cancha de fútbol Estar con mi familia, aprender cosas Las chicas, las películas, la filosofía No me gusta dar exámenes, la materia matemática, levantarme temprano No me gusta la sopa de verduras, tirar la basura en la calle No me gusta la gente metida, no me gusta que alguien tenga mala onda No me gusta quedarme dormido, no me gusta perder ningún deporte No me gusta la gente que excluye Ahora no entiendo mi letra, eso tampoco me gusta Me gusta escuchar música, salir con mis amigas, leer el arroz chaufa Me gusta tocar el violín, ir al cine Viajar en barco y el día soleado No me gusta estar sin comer, no me gusta que me miren fijo La lluvia, levantarme temprano, el invierno y los mosquitos Lo que no me gusta es la discriminación, esperar que me mientan, la gente hipócrita Me gusta la tarea, que me claren el visto No me gustan los fideos, el noviazgo, la violencia Lo que no me gusta es la ropa medida, los perros, los colores vivos Me gusta leer, escribir, el frío, tomar helado en invierno Jugar, música, correr Me gusta la lluvia, me gusta la pizza, un libro, crónicas marcianas La compu, la play, el pati Caminar, dormir, hablar Me gusta jugar al fútbol, salir con mis amigos, escuchar música, ir a la escuela, leer Me gusta ir a la calle con amigos, me gusta ir al cine, me gusta la música Me gusta hacer graffiti, me gusta taller de cine, me gusta chica Lo veo recién nacido, conocer gente nueva, ir al cine y la música No me gusta boca, no me gusta gente racista No me gusta cantar, que llueva los gatos La falta de respeto, la polenta, el pescado Usar anteojos y usar capucho Discutir con mis amigos, ir al supermercado, que las personas interpreten más las cosas que hago No me gusta estudiar y no me gusta que me retenen en la calle Me gustan las chicas, me gusta jugar al fútbol, manejar motos y autos Me gusta salir con mis amigos Me gustan las películas, la música, los juegos Me gusta el manga, me gusta el anime, la película, el fútbol No me gusta pelear, no me gusta la droga No me gustan los cementerios No me gusta boca, no me gusta la gente racista No me gusta caminar, no me gusta el rock, no me gusta leer Discutir con mi mamá, ponerme histérica a los chetos No me gusta que me desperte cuando duermo No me gusta que me reten, no me gusta que me interrumpan No me gusta cocinar, no me gusta que me miren fijamente No me gusta que jueguen a la gente No me gusta ir al colegio No me gusta estar en mi casa No me gusta Boca, no me gusta River, no me gusta San Lorenzo No me gusta Huracán, no me gusta la carne